Soy escudero de Don Quijote, un gran señor y un gran caballero. Triste figura, valor muy fiero, brazo el más fuerte del mundo entero. Cualquier ofensa, cualquier entuerto corrocinante los vence presto. Con tal valiente estoy contento, pues ha de darme fama y dinero. Ropón de tuque, moral bien lleno y una insula pa' mi gobierno. Soy escudero de Don Quijote, gran caballero. Sonido de Don Quijote, gran caballero. Sonido de Don Quijote. Sonido de Don Quijote. Sonido de Don Quijote.